¡Hey! ¿Qué tal amigos? Estamos escasos minutos antes de que caiga el nuevo parche en Marvel Future Fight El parche a medio mes que normalmente están metiendo Que viene el reward de Odin Entonces voy a aprovechar estos pocos minutos que quedan para que llegue el parche Para enseñarles el antes y el después de Odin en este mismo video Entonces espero que les guste mucho este video Es la primera vez que hago algo por el estilo Si quieren que los siguientes personajes que les metan alguna reward Quieren que grabe el antes y el después Por favor déjenmelo en los comentarios Y pues nada Ya tengo ganas de ver la nueva mejora de Odin Y obviamente el nuevo uniforme que estoy esperando desde hace mucho tiempo Así que si quieres saber que tal va a cambiar Odin Te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡Drago! Bien, obviamente la review va a ser en mi cuenta Porque yo soy el dios Dragonil Progonil Esos son mis cromos Que bueno, este cada vez que lo comí no sale peor Tenemos 26 de recarga 29 de todos los ataques 21 físico y 21 de energía Perfecto Cosa que quiero destacar aquí No sé cómo vaya a venir el uniforme de Odin Entonces puede ser que cuando salga la mejora y el uniforme Haga algunos arreglos en el personaje De momento está en el puesto 8748 Tenemos 16325 Tenemos la recarga y el daño crítico al máximo Es universal Alienígena varón superhéroe Tiene proyección de energía Y tiene mando Perfecto Tengo que enseñar todo Porque no sé qué es lo que le va a cambiar en sí al personaje Tenemos todo el equipo en 20 Tiene Urus de ataque de energía en legendario Se los estaba mejorando ahorita antes de grabar este video Les digo, la equipación de los Urus va a cambiar Lo más seguro es que cambie Tenemos por aquí todas las habilidades en más 6 Esto yo no lo había subido Lo subí también hace poquito Y casualmente al día siguiente de que subí Metieron el evento de oro Entonces aquí se me fueron 10 millones de oro Que ya no pude cobrar Tenemos el tier 2 Resistente a cancelar Que bueno, cancelar en sí no sé para qué sirve Y el daño de la habilidad aumenta en 60 Y la adicional en 42 La habilidad número 1 no hace nada La habilidad número 2 no hace nada La habilidad número 3 nos da protección de 3 impactos por 2 segundos Que es una asquerosidad La habilidad número 4 no hace nada La habilidad número 5 tiene atadura Y a nosotros nos da inmunidad todo el daño por 3 segundos La pasiva todo el daño se reduce en 30% Que es una mierda Y el liderazgo elimina A probabilidad cuando estás mermado Elimina mermas por 12 segundos Y potencia todas las resistencias por 30 segundos Tipo 0 porque no se puede mejorar Tenemos Turbo Que lo más seguro es que los ISOs también terminen cambiando Tenemos un novelisco de daño crítico Que lo más seguro es que también termine cambiando Y no hay uniforme porque aún no sale Así que digamos que este video está en el pasado Y luego vamos a viajar al futuro Aunque en realidad no vamos a viajar en el futuro Pero bueno, pensemos que sí Vamos a probarlo rápidamente En la misión dimensional y en Jefe Mundial Y ver qué es lo que se puede hacer con este personaje Fase número 11 Ya descubrimos que la fase número 10 Es una basura tremendamente fácil La número 11 ya incrementa un poco la dificultad Veamos si Odín se lo logra pasar La verdad es que la equipación a mi gusto está básica Pero es bueno lo que tiene O sea, no está ni con pocas cosas Ni está muy muy chetado Que ya les digo que cuando salga la mejora Lo voy a seguir mejorando No se preocupen De momento va bien Yo pensaba que le iban a haber hecho más daño No tenemos ni habilidad de daño en cadena Ni habilidad de recuperación No tenemos ni habilidad de perforar Digo, de reducción de defensas No tenemos nada Así eran los personajes antes La verdad cuando salió Odín Estuvo un ratito siendo de los mejores personajes del juego Y después Nadie se acordaba de él Como Adam Wardlock Salió Mierda Siguió el tiempo Se hizo más mierda No, pues también lo mismo Condormammu salió Era útil Bueno Y después Basura, 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 basura Y quedó en el olvido Entonces Esos personajes La verdad es que les tengo muchas ganas A estos tres nativos Porque son una basura Y quiero ver Qué tanto logran mejorarlos De momento Odín Odín es el primero En nuestra lista Y créanme que A escasos minutos De que entra el parche Estoy realmente ansioso Para ver Qué se puede cocinar Con el buen Odincillo La verdad Creo que ya llegó Contra el jefe del piso No Apenas se pasó La primera planta No te lo creo Oye Se está tardando muchísimo Pero muchísimo Pero qué es esto Esto es horrible Esto no es digno Para el padre de todos Menos de Loki ¿Qué es esto? Exijo Justicia para Odín Exijo Justicia para Odín Por favor Que este parche Sea ideal Que este parche Valga la pena Que los que no lo tienen Lo compren con cristales Por favor Que este parche Valga la pena Por favor Es lo único que pido Que este parche Sea la mega hostia Chaval onda vital 360 480 Y que podamos decir Odín vale la pena Sin uniforme Porque el rework Va a entrar sin uniforme Y aparte un uniforme Así que pues bueno No se pasó la fase 11 Eres una vergüenza Bien Fase número 10 Del enano Yo creo que le estoy exigiendo mucho Yo creo que le estoy exigiendo mucho Odín Tenemos un liderazgo De 45% De aumento De ataque De energía Pero créanme Que creo que le estoy exigiendo Bastante a Odín Vamos a ver Vamos a ver Que tal se desarrolla Vemos que tenemos Un poco de iframe Con la habilidad Número 2 Que la verdad Viene bastante bien Pero pues No se que tanto Vaya a poder durar Es que vean Quiero que vean Que se queden con el daño Que hace ahorita el personaje Porque antes de mejorarlo Antes de cambiarle algo Lo voy a volver a probar Así En las mismas pruebas Y ver que tanto Ha cambiado En si Con el rework Esto más que nada Es como Cuando entran las promociones En el buen fin Le tomas foto al precio 3 días antes 3 días antes del buen fin Y llega el buen fin Y le suben al precio Pero es lo mismo Pero más caro Entonces Quiero ver que pasa Con Odín La verdad Quiero ver con la misma equipación Si te parece buena O te parece mala Que tanto cambia Ya después Lo voy a arreglar Y lo voy a adecuar Conforme lo vea Más útil Que lo más seguro Es que sea Meta para Batalla de alianza O PVP O igual Hasta queda para PVP Odín Nos sorprende Con alguna habilidad Parecida a la de Hulk Que hace más daño Con la vida No lo sé La verdad Pero quiero que vean El daño La verdad El daño Tanto el daño Como las habilidades Son bastante nefastas Bastante horribles Tenemos la reducción De recarga al máximo Y aún así El tema de rotaciones De las habilidades Es bastante pobre Estamos haciendo daño Pero porque Le estamos esquivando Una gran cantidad De golpes No porque En si el personaje Haga algo por sí mismo De todas formas El equipo que tenemos Tampoco es que haga mucho daño En plan de que Si salen por sus cuentas A atacar No es que nos vaya a ayudar mucho La velocidad de movimiento Del personaje Si está bien Podría estar mejor Esperemos que también Le cambie la velocidad Para bien Pero si se fijan Pues Odín Es Odín Este realmente Me obligaron a subirlo En los directos De Tierra de Sombras Entonces pues bueno El lado positivo Es que no lo tengo que subir Para rápido Poder mejorarlo Ya lo tenemos Y ya lo vamos a aprovechar Pero pues Aunque sea Por favor dime que llegas Al cambio de fase Bueno Tres minutos Me eché tres minutos Y ni siquiera Llegué al cambio de fase Es que esto es increíble Pues bueno Les doy un corte Y nos vemos en el futuro Amigos Ay Cuarenta minutos Cuarenta minutos Pero ya cayó el parche Por fin cayó el parche Por fin cayó el parche Por fin cayó el parche Tenemos el uniforme Del padre de todos El uniforme del padre de todos Yo cuando vi La nueva misión La nueva misión En la campaña La omiguerra Y vi a esa Esa guapura de ahí Supuse que Odín Iba a llegar pronto No sabía que iba a llegar Tan pronto Pero llegó pronto Prontísimo Me pone bien happy Y pues no es lo único Que entró También entró Nuestro papu Simbionte de la venganza Que uniformazo Vean nada más Está increíble El diseño De este uniforme Pero bueno Hoy nos vamos a centrar En Odín Vamos a ver Si me acuerdo Ya me subieron bastante El top Vamos a ver Si me acuerdo Esto está igual No veo que le hayan Cambiado nada La habilidad número uno No sea nada La habilidad número dos Tiene protección de cuatro impactos Por cinco segundos La número tres Tiene inmunidad A todo el daño Por cinco segundos La número cuatro Tiene reducción de defensas Perfecto Al treinta por ciento La número cinco Tiene reducción de defensas Perfecto Y aumenta todos los ataques Y las defensas La pasiva Todo el daño se reduce Siguió igual Y el liderazgo Siguió igual También Uff 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 La mejora de Odín Parece que va a estar hermosa Vamos a probarlo Si tal cual Y ahorita compramos El uniforme Es la primera vez Que estoy tan emocionado Después de mucho tiempo De probar Un pequeño parche Que llega En la mitad De la actualización Tenemos animación Tenemos animación Odín gigante Esto lo vimos Esto lo vimos En la campaña En Odín gigante Que bueno que le dejaron En Odín gigante Esto era lo que yo quería ver Yo quería ver A Odín gigante Ah ves que ahora si revienta Es que ahora si revienta El papucho de papuchos Lo único que le faltó Fue recuperación Ojalá que con el uniforme Gane recuperación Aunque solamente Está usando la 4 Y la 5 Le vale madre Y no usa ninguna otra habilidad Pero ya tenemos Reducción de defensas Aunque sea Tenemos invencible Con la habilidad Número 3 Que por eso no la usa Pero ya que diferencia Ahora el juego automático Lo deja más expuesto Si se fijan El tema del iframe Casi no cambia Parece ser que Esa habilidad La número 5 No tiene iframe Ah no si tiene iframe No se Ahorita vamos a detallarnos Más Más En el modo de vista Para eliminar De las habilidades Nada más que estoy Demasiado emocionado Ya quería ver A Odín en acción Vamos a ver Si llega contra el jefe Estamos en la misma Fase 11 No usa las habilidades De protección Eso es un problema Tremendo Que no usa las habilidades De protección Es bastante feo Pero creo que ya Avanzó más Creo que ya logró Avanzar un poquito más Le falta recuperación A este personaje Aún sin uniforme Bueno es que no he probado El uniforme Sabes Le falta recuperación O que el juego automático Aprenda a funcionar Digo es algo Bastante triste Que no llegara Ni contra el jefe Pues Bien Vamos a ver Que tenemos por aquí Tenemos Déjame ver Si tengo primero Que nada las animaciones Vamos a verlas Activar animaciones especiales Vamos a dejarlas La número 1 No tiene iframe La número 1 Tiene más Más golpes Pero sigue siendo una basura ¿Se puede cancelar? Creo que no se puede cancelar Aunque sea la habilidad Número 2 Tiene protección De impactos Digo No es No es la gran cosa Pero pues bueno Tenemos protección De impactos La número 3 Tiene el invencible Oye O sea que No te pueden pegar Si están adentro Del escudo contigo Eso va a estar interesante Cuando lo probemos Con el jefe mundial La habilidad número 4 Tampoco tiene iframe Bueno Tiene iframe Este personaje Tiene un iframe Muy raro Si se fijan O sea Ataca y después Cuando se le antoja Tiene el iframe La número 2 Tiene la protección De impactos Ataca rápido Para empezar Y la número 5 Odín gigante Si se fijan No tiene iframe Está rarísimo Este compa O sea Tendríamos que usar La número 3 A fuerzas Poniendo el escudo Y usando la número 5 Parece ser Que eso va a ser La mejor rotación Que podremos llevar ahorita Y luego el tier 3 Veamos Vean nada más Se abrió el bifrost Loki Thor Valkyria Alala 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 Está buena La animación Está buenarda La animación Y bien Ya que vi Más o menos Que rotación Poderme inventar Con Odín Vámonos al jefe mundial A ver que procede Bien Exactamente El mismo equipo La misma equipación No le voy a mover nada Para que todo sea Exactamente igual Ya después le compraré El uniforme Y lo vamos a subir A mítico Y todo el pedo Pero de momento Así tal cual Vamos a ver Cuanto es Realmente la mejora Que le podemos dar cuenta Primero que nada Quiero ver si adentro del escudo Me pueden hacer daño En teoría no Ok No me pueden hacer daño Eso nomás era para probar Ya tenemos aquí El buen Odíncillo Ya el daño Es mucho mayor Al que teníamos anteriormente Ya la fase 10 Se ve un poco más prometedora De poderse pasar La verdad Las cosas como son Sigo diciendo Que le podría venir De perlas a Odín El tema de recuperación Si siento yo Que le hace falta No me fijé Creo que no tiene parálisis Eso también Parálisis o recuperación Le hubieran caído de perlas Parálisis o recuperación Le hubieran caído de perlas a Odín El daño que tiene Ahora si Es que vean Ahora si hace daño Se acuerdan que hace rato Nos hicimos como 3 minutos Y no habíamos llegado Ni al cambio de fase Es que ahora si hace daño Ahora si hace daño Es que esto es bonito Así si dan ganas De subir un nativo Bueno es una fase 10 Me estoy viniendo muy arriba Pero lo que quiero Que vieran en este video Como estaba Odín En el viaje en el tiempo Que hicimos ahorita Y bueno yo sé que a nadie Le interesaba Lo del viaje del tiempo Pero bueno era Era simplemente para Para ponernos En plan En movimiento Vamos a comprar El uniforme Padre de todos Menos de Loki Vamos a comprarlo Comprar 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 Perfecto Ya tenemos El uniforme De padre de todos Y que tiene El uniforme De padre de todos Para empezar Esperemos que le cambien Las habilidades Tenemos por aquí Efecto del uniforme Se aplica a ti Aumenta el daño Por impacto En cadena A la madre 20% Cuando atacas Perfecto Me gusta Le cambiaron 4 habilidades La 3 No 1, 2 Ah no Le cambiaron Todas las habilidades Perfecto Tenemos información básica Vamos a subir El uniforme Yo creo que si lo puedo Subir a mítico Así que vamos a subirlo Sé que ocupamos Antimateria Entonces pues bueno No pasa nada Uniforme El mítico Lo Hemos logrado Esta review Quiero que quede Lo más bonita posible ¿Qué fueron? 40 millones Casi para subir El uniforme Es que es Es una asquerosidad Lo que cuesta Bien Repasemos ¿Qué piden? El traje de Thor Traje de equipo El uniforme blanco De Endgame El uniforme De Fouses De Infinity War El uniforme De Cíclope De Phoenix 5 El uniforme De Tormenta De X-Men Red Y el uniforme De Cable De Cable De Deadpool Que raro Que pida tantos X-Men Ese puedo comprender Este no Pero estos de los X-Men La verdad es que No puedo comprender Por qué los pide Pues ya vimos Que el uniforme Gana Aumento El daño Aumenta el daño Por impacto En cadena Tenemos el uniforme El mítico La misma equipación Y pues Vamos a probarlo Quiero ver las nuevas Habilidades de Odín Esperemos que estén Bastante buenas Esperemos que tenga Más I-Frame Por favor La habilidad Número 1 Se mantiene Exactamente igual Bueno Tiene I-Frame Al final Pero es un I-Frame Realmente inútil Si se fijan No ganan Ningún tipo De bonificación Simplemente Da sangrado Los enemigos Ok La habilidad Número 2 Que hace la habilidad Número 2 Protección Parece ser que Reduce todas las defensas Y nos da Protección O sea Tiene reducción De todas las defensas De acumular Continua de inmunidad Protección de impactos Y nos podemos desplazar Para seguir bajando Defensas Se mueve algo lento La verdad No los voy a mentir Luego tenemos La habilidad Número 3 Esta es la que nos da Invencible Convoca una ilusión Que tiene el 50% De las características Del invocador Probabilidad de inmunidad Todo el daño Por 4 segundos Acumular el daño Auténtico Inflingido al enemigo Ok Ok O sea Wow El uniforme Está bastante bien Saca un perico Se recupera Se recupera Se recupera Se recupera Se recupera ¿Por qué no dice aquí Que se recupera? Como el daño Ah No No dice que se recupera Se recupera No se recupera Ostras Tenemos que probar eso Si se recupera Ya está Tiene todo Si se recupera Ya está Si se recupera Ya está Parece ser que el perico O el pájaro Nomás nos Como que nos recupera Ojalá nos recupere Por favor La habilidad Número 4 Que tiene Daño de desangrado Elimina elasticidad Silencio Ignora esquiva Al 100% What the fuck Que cosa tan rara Y las reducciones De defensa ¿Dónde quedaron? Aunque esta tiene I-frame Se parece a la habilidad De Heimdall No sé si alguien La recuerde Y la habilidad Número 5 Inflinge daño De quemadura Aturdimiento Incapacitación Reducción de todas Las defensas Ok Aquí está Hasta el 40% Más invencible Todos los ataques En 20% Uff Lástima que es un 20% Porque no le dieron más Tenían que romper A Odín Está su Odín Grandote también Ah Esta también la vimos En la misión Ah Esto quedó exactamente igual Nomás le cambiaron Del uniforme Entonces Quedamos La habilidad Número 1 Da desangrado La número 2 Da reducción de defensas Y la número 5 Da reducción de defensas Nos da invencible La número 4 Tiene desangrado Y nos da ignorar Esquiva al 100% La habilidad Número 3 Hacemos más daño Mientras más Atacamos Y convocamos A una ilusión Con el 100% Hace rato Decía 50% O estoy loco Ya no sé Según yo había leído Aquí 50% Y aquí Ahora dice 100 No sé Qué pedo conmigo Y tenemos inmunidad Todo el daño Por 4 segundos La habilidad Número 2 Tiene reducción De defensas También Algo ese Ya lo habíamos leído Y protección De impacto Si nos podemos mover Suena bastante bien El padre de todos Igual este video Queda bastante extenso Luego yo me la voy A andar pelando Porque quiero subir Este video para mañana Y tengo sueño Ya es bastante tarde Para mí Yo me duermo temprano Pero bueno Estamos de regreso Necesito saber Si usa la habilidad Número 3 Se recupera La voy a No es que no la voy a picar Quiero ver si con el uniforme Mítico Se pasa la misión Porque es una misión 11 Es un tier 2 nativo Si no se lo pasa Va a ser una vergüenza Si no se lo pasa Va a ser una vergüenza Necesitamos que se lo pase La habilidad número 4 Ya es full iframe Es que eso Nos debería de ayudar El papudín No le importa No se protege Vamos rápido Si está haciendo más daño Se nota A pesar de que nos falta El otro uniforme Que nos da más ataque No pasa nada Y nos pide aparte Otro uniforme De otro nativo ¿Sabes? Nos piden el uniforme De Cable Los demás son personajes Medio farmeables Pero Cable es nativo Nativo Ok Vamos, vamos, vamos Ya alcanzamos Ahorita Odín sin mejoras Según yo O sea Odín sin uniforme Perdón Creo que aquí lo alcanzamos Por aquí nos morimos Es que le hacen mucho daño Las máquinas Le hacen mucho daño Las máquinas Porque no usa La habilidad número 3 Para protegerse Es que eso es lo malo No usa la 3 Se va a morir aquí ¿Por qué no usa la 3? No Se salvó de pura cagada Ahí usó Si no usaba La número 3 Se moría Con eso se los digo Todo Si no usaba La habilidad número 3 Se moría Ya llegó contra Groot Vamos a ver si le hace Si le hace Vamos a ver si le hace O sea La mejora ya del personaje Con el uniforme mítico Es bastante amplia Lo hubiera probado Sin subirlo a mítico Pero bueno Me ganó la emoción Ok Llevamos a la mitad De la vida de Groot Ojo que se le hace Ojo que se le hace Es un nivel 60 Ojo que se le hace Ojo Vamos Odín Vamos Odín Vamos Odín Venga, venga Hace buen daño O sea Uno contra uno Hace bastante daño Como se pueden dar cuenta Y la equipación Es bastante normalita O sea Digo Está bien Pero está normalita Si lo comparamos Con otros tops Por ejemplo Bien Y ya quien lo vaya A subir a tier 3 Que me avise por favor Porque la verdad No pienso subirlo yo No tengo bios Y aparte no tengo Ni los libros Un minuto 54 Se pasó a la fase 11 Yo pensaba que se moría Yo no quiero decir Que el uniforme Va a ser obligatorio Si mejor Si subes Odín Pero parece ser Que lo voy a tener Que decir Y si va a ser obligatorio Poderlo subir Aunque 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 La mejora Que ya tenía Odín Si se podía pasar Una fase 10 Del enano Sin ningún tipo De problema Vean que daño hace Que loco Está este compa Que loco Está este compa Que loco Me lleva La que me trajo Está loquísimo Está loquísimo Está loquísimo Odín Se me buggearon Las habilidades Está loquísimo Odín Está loquísimo A ver si me mata No me mató Ni siquiera Me hizo nada Amigo Te la pelaste Está loquísimo Aguanta 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 Los golpes Está loquísimo Odín Está loquísimo Hace bastante daño Lo voy a probar En la fase 15 Si no le ponía Pausa en ese momento Perdía O sea le ganaba Y no iba a poder Hacer otra review De este Entonces pues bueno Fase 15 A ver que se cocina Por aquí En plan de secuencias No se me ocurre Ninguna Tengo el hype Por las nubes Ya luego van a empezar A salir en plan Secuencias nuevas Para Odín Cuando lo prueben Más adelante Pues me pueden brindar Sus secuencias En los comentarios Y yo voy a estar Encantado De poderlas leer Estoy viendo Que la habilidad Número 2 Al momento Utilizarla Si nos deja Bastante desprotegido Si hay que tenerlo Algo en cuenta Aunque según yo Recordaba Tenía una especie De Vieron Se recuperó Ahí No se con que habilidad Se recupere No se si sea En plan Algo random De Odín Pero digo Que bueno Que se recuperó Odín Porque es el padre De todos De hecho A mi gusto Le faltaría Un poco más De recuperación Pero es que Tiene casi De todo Nomás le falta Recuperación Para ser de los Personajes más Completos del juego Vean What the fuck Le partió Le partió Le partió Le partió La madre Le partió Le partió Ahí la nalga Al enano En un minuto En un minuto Amigos Un minutillo Casi un minuto Increíble La mejora de Odín Buenísima Muy fuerte La mejora de Odín La aplaudo Y ese potencial Ni se diga Que de aquí Al 2025 Lo tenemos La potencialidad De Odín Y pues bueno amigos Si fue un video Bastante extenso Posiblemente corte Algunas partes Que considere Que se pueden esquipear Y que no pasan nada Y pues nada Aquí voy a dejar Este video Espero que les guste Si llegaron a esta parte Por favor Déjenme en los comentarios Odín Padre de todos Menos de Loki Así es Toda esa frase Por favor Y se los voy a agradecer Recuerden que tienen Mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Y pues nada Nos estamos viendo Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Chuu Fin de la transmisión